La hoja En verano tan fresca, tan altiva y verde, en otoño tan seca y pisoteada por la gente. Naciste en la exuberante primavera, hija de un esbelto álamo, firmemente arraigado en la ribera. Y ahora, ostentaste la injusta prebenda de ser la preferida del hado, la más alta de tus compañeras. Pero, al llegar noviembre, te arrancó de tu atalaya una ráfaga de viento justiciera y te convertiste, de repente, en vulgar y rastrera hojarasca. Eres instructiva metáfora evidente de la intrascendente vida humana. Tu existencia es ejemplo elocuente de la banalidad del ayer y del mañana. En verano, tan altiva, tan fresca y verde. En otoño, tan amarilla y arrastrada por la corriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!